¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡La reforma! ¡Va a pasar! Con mantas y pancartas a favor de la reforma al Poder Judicial, alumnos y docentes de la Universidad Autónoma de Guerrero realizaron una marcha que inició en la Facultad de Derecho y concluyó con un mitin en el Asta Bandera. ¡Este con nuestro presidente! ¡Los estudiantes, presentes! En el trayecto, se iban sumando alumnos de las distintas escuelas de la Uagro, el contingente bajó por Avenida Solidaridad, continuó por Avenida Cuauhtémoc, bajó por Wilfrido Macié hasta llegar a la costera Miguel Alemán. En el mitin, se escuchaban gritos que respaldaban al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la reforma judicial. El alumno José Alfredo Bautista Molina, estudiante de la Facultad de Derecho, dijo que la reforma es benéfica para México. ¿Querían escuchar la voz del pueblo? Aquí están sus hijos, aquí están los hijos de la universidad. Nos beneficia al pueblo de México, porque este es un beneficio colectivo. Manuel Norígan Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!